buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de conversando con europa nuestro desayuno virtual en el que vosotros nuestros stakeholders podéis entrar en contacto directo con uno de los de vuestros eurodiputados españoles que hoy será su animación zoído yo soy yo bien soy director adjunto de la oficina del parlamento europeo en madrid y seré vuestro moderador durante la próxima hora hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante en españa o más bien relevante en toda europa el futuro del sector agroalimentario además es un tema de muchísima actualidad muchos de vosotros sabréis que justo la semana pasada el parlamento europeo y el consejo llegaron a un acuerdo acerca de los fondos de recuperación del nuevo marco financiero plurianual que básicamente es el presupuesto de la unión europea para los próximos siete años que incluye importantes elementos de la reforma de la paz y como ya he dicho es un gran placer tener con nosotros hoy a juan ignacio estoido que se encuentra en primera línea de batalla en las negociaciones sobre la reforma de la paz muy buenos días juan ignacio y muchas gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias antes de dar la palabra juan ignacio para una pequeña intervención de su parte me gustaría invitar a todos vosotros nuestro público a participar en el debate a través de chat donde podéis hacer vuestras preguntas que me serán permitidas para que pueda plantearlas directamente a nuestro ponente juan ignacio tú naciste en sevilla graduado en derecho por la universidad de sevilla que convertiste en juez ejerciendo por primera vez en la isla de lantarote y después no tardas mucho en ascender como magistrado y juez de primera instancia y entras a formar parte de la sala de gobierno del tribunal superior de la justicia de andalucía y es en el año 2000 hace 20 años cuando empezaste tus andaduras en la política como delegado el gobierno de castilla la mancha y 12 años más tarde eres nombrado presidente del partido popular en andalucía es una gran trayectoria profesional que comenzó y eso es un detalle que me parece muy interesante en el servicio militar como guarda espaldas y está marcada por muchos puestos políticos importantes que no puedo nombrar todos entre otros alcalde de sevilla diputado del parlamento de andalucía y desde luego ministro del interior del gobierno de españa todo esto te ha llevado a convertirte en 2019 en euro diputado del parlamento europeo representando el partido popular actualmente formas parte de la comisión de agricultura y desarrollo rural y de la nueva comisión de investigación sobre la protección de los animales durante el transporte creo que se puede decir que tu compromiso con el sector agroalimentario y ganadero te ha llevado a colaborar de manera muy activa con una de las gran prioridades de la unión europea para los próximos años entre los retos más destacados figuran el desarrollo del sector rural cuyo objetivo obviamente es ayudar a los atributores a producir las cantidades suficientes para nosotros los consumidores el respeto de las normas de la unión europea sobre la sostenibilidad el bienestar animal así como crear y mantener puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena alimentaria creo que todos estos son temas que vamos a abordar a lo largo de nuestro desayuno hoy con nuestros stakeholders y antes que nada te doy la palabra a ti juan ignacio para una pequeña intervención muchas gracias otra vez muchas gracias jürgen y quiero también darle las gracias a la oficina del parlamento europeo en españa por la organización de este desayuno informativo y a ti muy especialmente que lo vas a moderar me consta que la oficina del parlamento europeo en madrid viene desarrollando una gran actividad y creo que es un trabajo magnífico que hace a la hora de acercar el parlamento y nuestros debates a la ciudadanía española algo que es importantísimo pero también a todos los sectores económicos muchos están hoy también representados en esta reunión virtual que tenemos porque en definitiva se juega mucho en bruselas y yo creo que es justo reconoceros el esfuerzo que hacéis desde esta oficina del parlamento europeo me gustaría aportar una serie de datos que me parecen fundamentales a la hora de poder enmarcar mi intervención pero sobre todo por el conocimiento del mundo rural y de la agricultura en la ganadería así como también todos los aspectos sociales que la rodean es verdad que si bien profesionalmente mis inicios después de la carrera de derechos fueron la carrera judicial donde sin duda alguna cumplí con una ilusión que tenía desde pequeño de convertirme en el juez impartir justicia escuchar para poder resolver los conflictos que hay entre las partes pero no puedo olvidar que desde mi nacimiento he vivido en un pueblo he compartido un pueblo de la provincia de sevilla como montellano como un pueblo fregenal de la sierra del sur de badajoz lindando con la provincia de huelva y de sevilla ahí he pasado mi infancia y he pasado mi juventud por tanto he visto como el sacrificio de agricultores y ganaderos era prácticamente poco rentable y como yo veía el padecimiento siendo niños de aquellos agricultores y ganaderos que iban a su pequeña huerta que vendían sus pequeños productos y he visto como en ese mismo pueblo que se siguen cultivando en pequeñas huertas que se sigue utilizando ahora una una elaboración ecológica de los cultivos pero no obstante también se han transformado hoy por hoy hay cooperativas que sin duda alguna han ganado en dimensión han ganado se han transformado han ganado en competitividad mejoran sus resultados económicos y han ganado mucho en internacionalización que lo que yo he vivido es lo que se ha vivido no sólo en extremadura en andalucía sino en españa en general gracias a la paz de ahí la importancia que tiene la política agraria común que en españa ha servido para que mejoren la renta a pesar de que hoy por hoy los precios están como están pero que ha contribuido a mejorar mucho no sólo la calidad sino también la manera de poder trabajar de agricultores y ganaderos se han mejorado los procedimientos se han mejorado los procesos todo lo que es la industrialización por tanto se ha mejorado también la industria agroalimentaria la cadena de alimentación es decir hemos sabido aprovechar las distintas que se han ido aprobando y han permitido que se transformará el modelo agrícola y ganadero en españa por eso creo que en estos momentos en los que estamos atravesando una grave crisis tenemos que ser muy prudente y no dar al traste con lo que se ha conseguido y lo que se ha alcanzado durante tantos años y es verdad que para mí han sido referente era yo más joven como era lógico fruto de la edad pero como subo defender en aquel momento la PAC lo llora de palacio fue un ejemplo de una señora con un tesón tremendo soy amigo personal desde hace muchísimos años de miguel arias cañete que no sólo ha demostrado su compromiso con la agricultura y con la ganadería sino que también en sus últimos cinco años como comisarios de energía y medio ambiente ha sido el artífice del compromiso que ha tenido la unión europea con el acuerdo de parís para frenar el cambio climático y eso lo ha conseguido quien ha sido capaz de relanzar toda la agricultura y toda la ganadería con lo cual perfectamente es posible ir casando todos los intereses de agricultores y ganaderos con los intereses también para frenar el medio ambiente y también quiero citar como un ejemplo que he tenido porque fue compañera mía en el último gobierno del Partido Popular en España Isabel García Tejerina que escogió una PAC que había sido negociada por un ministro socialista anterior y que ella la supo mejorar con unas negociaciones en las que fue capaz de defender vivamente la agricultura y la ganadería en España por tanto creo que para mí es una parte importante haber nacido en ese mundo haber vivido y haber tenido familia muy directa que tanto en ganadería como en agricultura el sufrimiento fue pasando a una modernización poco a poco hasta el punto de estar viendo sin duda alguna una agricultura totalmente distinta a la que cuando yo era un niño que corría por las calles de un pueblo en pantalón corto pero también me gustaría hacer una referencia al conocimiento que tuve no sólo de estar con las organizaciones sino también con todos los afectados distintos sectores de la agricultura de la ganadería fueron años también complicados fue en mi etapa como delegado del gobierno primero en Castilla-La Mancha y después en Andalucía dos comunidades autónomas que en España tienen una incidencia muy especial en las aplicaciones de los fondos de la paz y que por tanto saben muy bien y me permitieron conocer de primera mano cuáles eran las necesidades del sector por tanto con ese reconocimiento estoy ahora mismo desempeñando como bien decía nuestro moderador jorge en el tema de la comisión de agricultura pero también la comisión de comercio porque vienen a completarse a complementarse de una manera fundamental como después voy a exponer brevemente en esta interés le quiero dar las gracias también a todos los asistentes que nos acompañan hoy aquí porque aunque sea un formato virtual espero que pronto lo podamos tener de otra manera y que de esa forma pues nos permita también ese trato personal y directo que creo que favorece mucho las relaciones hoy quiero porque no estaba previsto por lo menos yo no lo conocía que cuando íbamos a tener este encuentro era también cuando iba a tener un encuentro los ministros de agricultura de los 27 países miembros y yo aprovecho para desearle al ministro plana que tenga suerte en la negociación no jugamos mucho y quiero dejar ya bien sentado que el partido popular europeo igual que el partido popular a nivel nacional va a estar comprometido en todas aquellas medidas que supongan una paz moderna una paz que sin duda alguna defienda los intereses de los agricultores y de los ganaderos que defienda nuestra cadena alimentaria una paz que sea adaptada a los nuevos tiempos pero una paz que sea acorde con las necesidades que tienen esos agricultores y ganaderos una paz que se vaya modernizando pero no podemos modernizar más exigiendo más con menos fondos y eso es algo que nos parece a nosotros como partido popular fundamental le tendremos la mano para apoyar en todo lo que podamos pero también es verdad que hay determinadas líneas rojas que nosotros entendemos que no deben de atravesarse y lo digo desde la lealtad que se necesita en cualquier tema a nivel nacional pero sobre todo también a nivel europeo pero que también entiendan que tienen una responsabilidad de gobierno ahora mismo el gobierno de sánchez y de iglesia y el ministro plana y por tanto tendrán que aplicarse muy mucho para que sectores tan importantes de la agricultura de la ganadería de la cadena alimentaria la distribución hasta la comercialización final que todo que todos los sectores no puedan verse marginados en estos momentos tan graves que estamos atravesando y espero que también en los fondos de recuperación pues que puedan atenderse esos grandes proyectos para modernización digitalización tecnificación y en definitiva también mejorar desde el punto de vista de la calidad ambiental alguna de las explotaciones les deseo mucha suerte y espero que puedan contarse por éxito las reuniones y no por fracaso yo creo que en este año que estamos terminando no hay ningún sector económico que no esté siendo regulado por el parlamento europeo y al que no les afecten las decisiones que tenemos que tomar cada día pero si hay un sector que está jugando y se lo está jugando muy fuerte su futuro ahora mismo en las instituciones europeas y en el parlamento es el sector agroalimentario y no me refiero únicamente a la paz que es un elemento tradicional y del que daré unos apuntes más tarde me refiero a un esfuerzo legislativo concertado que está teniendo lugar en esta legislatura por cambiar no solamente los tipos y los métodos de producción sino también el etiquetado el empaquetado procesado transporte distribución incluso el propio consumo de los alimentos uno de los mejores ejemplos de ellos y quizás una de las excusas que hoy nos reúne aquí es la creación de una comisión de investigación sobre la protección de los animales en el transporte se denomina así por sus siglas en inglés se trata una comisión que ha sido creada junto a otras como resultado de un acuerdo entre los grandes grupos políticos en el parlamento europeo en el pp pedimos una comisión sobre salud en concreto para luchar contra el cáncer y los socialistas pidieron una sobre fiscalidad los liberales pidieron una sobre inteligencia artificial y los verdes pidieron por último una sobre en este caso de investigación que es la única sobre la calidad del transporte de los animales yo me extrañé sinceramente con la propuesta porque creo y lo digo sinceramente que sea la única comisión de investigación que hay abierta en el parlamento europeo supone como criminalizar de una manera demasiado acentuada el transporte animal con todos los problemas a los que se está enfrentando europa ahora mismo con la grave pandemia que tenemos que superar me extrañó que los verdes pensarán en investigar el transporte animal como una de las prioridades de la unión europea pero sobre todo como comisión de investigación insisto creo que no es el momento de criminalizar ningún sector y por tanto creo que no era muy acertada pero en aras insisto de esos consensos que queremos hacer para procurar llegar entre todos a los mejores acuerdos se aprobó esa comisión de investigación algunos llevan eh poco poco tiempo eh en en estas líderes pero hay quien lleva mucho tiempo proponiendo prohibiciones prohibiciones que al final van encaminadas incluso a acabar con el consumo de la carne y creo que esas posiciones maximalistas no debemos de aceptarlas llevaría sin duda alguna a una confrontación muy abierta si se plantearan los temas consumo de carne sí consumo de carne no y es posible que esa no la tuvieran fácil para ganarla pero sí cuando se utilizan algunas otras vías vías colaterales vías colaterales vías que enmascararán un objetivo distinto del que se pretendía por tanto yo lo que pido es que seamos serios seamos responsables mejoremos la legislación en todo aquello que seguro que se puede mejorar pero que no vayamos a demonizar el sector de la carne y si en alguna ocasión a mí no me producía ninguna extrañeza de que los sectores más radicales de los verdes lo pidieran es verdad que sí me ha causado sorpresa que haya también algunos sectores socialistas no españoles pero sí socialistas europeos y con frecuencias alemanes que también se encuentran en esa línea de la prohibición de la carne por tanto yo creo que debemos de trabajar juntos y que no sólo tenemos que perseguir la salud de los ciudadanos sino también tenemos que perseguir todo lo que es la salud también de los animales nadie está de acuerdo con un maltrato animal se ha mejorado mucho en los últimos años todo el trato y el tratamiento que se le da a los animales y por tanto creo que tenemos que seguir en esa senda pero no perdamos de vista que forma parte de un sector hoy por hoy económico fundamental insisto estamos en una época de crisis inmerso y no quiero ni pensar que pudiéramos demonizar un sector tan importante para algunos cuando hablamos del transporte animal es una cuestión de salud y entonces citan a numerosos informes internacionales que vinculan directamente el consumo de carne con el desarrollo de cáncer y enfermedades cardiovasculares me parece y lo digo sinceramente con respecto a todas las opiniones pero sí con una defensa firme de que son exageraciones para otros se trata de una cuestión estrictamente medioambiental en su opinión la carne es uno de los alimentos que más agua requiere para su producción y uno de los que más emisiones genera y en consecuencia debería erradicarse también tenemos otros que mantienen que se trata de una cuestión de bienestar animal y no dudan en lanzar duras campañas mediáticas contra grandes empresas cárnicas acusándolas de graves violaciones de la normativa europea este último está siendo el enfoque con el que la comisión ANIC acaba de comenzar y por lo tanto yo lo que quiero es que racionalicemos nuestros trabajos y que propiciemos un consumo razonable para que las afirmaciones e informes médicos puedan ser contrastados con esos otros informes y valoraciones científicas que no vinculan un consumo razonable de carne con la producción del cáncer o otras enfermedades cardiovasculares así como tampoco el tema estrictamente medioambiental me preocupa mucho porque la propia ministra alemana que hoy está bajo la presidencia rotatoria del consejo llegó a afirmar en la última reunión que tuve con ella que teníamos que estudiar la prohibición del transporte de ganado fuera de la unión europea me preocupa muchísimo que la producción de un ganado en unas condiciones de calidad muy buenas no pueda ser transportado fuera de la unión europea porque es mucho el que se está transportando y es verdad que hay que prevenir accidentes y que hay que mejorar en algunos casos las condiciones pero no se puede de una manera tan tasativa negar la exportación de animales vivos y por tanto transportados fuera en un momento de crisis económica como el actual que he tenido oportunidad antes de destacar creo que no podemos permitir ni debemos perder ni un puerto de trabajo por motivos ideológicos por tanto vamos a centrarnos en estudios científicos vamos a hablar con los expertos y que al final podamos obtener los mejores resultados dentro de esta comisión de investigación de la que debemos de proveer de esos matices ideológicos que lo único que pretenden en muchos casos es demonizar que es un término que ya he utilizado varias veces con su moralidad yo quiero trabajar para garantizar que la normativa europea actual se cumpla de una manera estricta pero al mismo tiempo también quiero trabajar para proteger al sector de ataques indiscriminados hablaré con todos y cuando digo todos es todo el mundo escucharé las razones de todos porque voy a tener un puesto muy relevante en cierta medida estaré muy involucrado en este asunto ya que el Partido Popular Europeo me ha nombrado ponente de este informe sobre protección animal voy a trabajar junto con una diputada socialista portuguesa con Isabel Carvalláis que la conozco y es una persona trabajadora, comprometida y que espero que podamos entre los dos ser capaces de aunar muchas voluntades y de llevar a buen puerto esta comisión y que se abran todas las posturas para una negociación que las voces radicales cedan ante una negociación seria y sobre todo que predomine la tolerancia en los diálogos y sobre todo la voluntad de los acuerdos, insisto, en bases científicas yo quiero contar con todos los representantes también del sector para que podamos aportar el mayor número de datos contar con la experiencia y al mismo tiempo que podamos visitar cuando ya las consecuencias de la pandemia vayan desapareciendo como afortunadamente ahora albergamos la esperanza de que sea así y que podamos visitar pues no solo algunas explotaciones sino también que veamos y que comprobamos y que comprobemos no solo las instalaciones portuarias sino también cómo se está desarrollando el transporte animal en muchos de los países de la Unión Europea así que a todo el sector le digo igual que a todos los grupos que contaréis con mi voluntad pero sobre todo por la intención de que la voz de los ganaderos puedan ser y de los transportistas puedan ser sinceramente escuchadas otro asunto clave para el sector agrícola y ganadero es la reforma de la UPA hace apenas una semana el Parlamento Europeo y el Consejo votamos sobre el modelo según el cual se repartirían los fondos agrícolas a partir del año 2023 en el Partido Popular nos vimos obligados a votar en contra de la propuesta incluso a diferencia de lo que hizo la mayor parte del Partido Popular Europeo y ello era, insisto, porque nos parecía que la negociación que se había ido efectuando en el Parlamento Europeo había determinado líneas rojas que para la agricultura y la ganadería en España iba a causar un perjuicio bastante grave lo hicimos convencidos de que esa reforma no era la que necesitaban los agricultores y ganaderos y el conjunto del sector agroalimentario español hay muchos motivos que puedo mencionar para explicar por qué desde que se supone una falta de reconocimiento a lo mucho que ha logrado el sector en los últimos años que me parece que merecen un reconocimiento explícito hasta la escasa idoneidad de limitar sus producciones en mitad de una pandemia y de una crisis económica que todavía no sabemos ni la profundidad que va a tener ni cuánto va a durar ni cuáles serán sus consecuencias pero el argumento principal es que no es de justicia exigir más cuando será menos y eso es lo que ha sucedido en un titular dentro de esta PAC y es que partíamos de la negociación de una desventaja fundamental partíamos de unas asignaciones financieras significativamente menores yo creo que sobre esto se está discutiendo pero simplemente quiero recordar las palabras del presidente Sánchez cuando se reunió con todo el sector en Moncloa y dijo bueno no se trata de decir si hay más o si hay menos se trata de que tenemos que hacer una PAC a nivel nacional por tanto nosotros insistimos desde el Partido Popular que como han reconocido todas las asociaciones agrarias el nuevo presupuesto que negoció el gobierno de Sánchez y Pérez en julio supone un importante recorte de fondos europeos destinados a la agricultura en total aproximadamente un 10% menos de financiación lo que se calcula que cerca de 4.749 millones de euros menos van a parar a los agricultores españoles no obstante yo comprendo que se recibiera al presidente Sánchez con una calurosa recepción entre aquellos aplausos que él recibió pero desde luego él los recibió los aplausos en Moncloa pero los agricultores y los ganaderos lo que habían recibido de aquel acuerdo en Bruselas con la negociación de Sánchez fue un auténtico baraparo lo digo desde el respecto porque hasta en el propio ministerio donde hay unos técnicos fuera de serie y donde hay políticos también que saben y que conocen de qué estamos hablando saben que hay determinados porcentajes a partir de los cuales ya las cosas no salen y se perdería competitividad en el sector de la agricultura por lo tanto yo creo que no podíamos desde el Partido Popular aceptar otro revés para los agricultores los agricultores llegaron a abandonar unas justas reivindicaciones que tenían antes de la pandemia cuando estaban movilizados no solo en España sino en muchos países de la Unión Europea y al comprobarse las consecuencias de la pandemia el horror que se nos venía encima desde el punto de vista sanitario abandonaron las reivindicaciones se pusieron al frente de sus explotaciones y no ha faltado en ningún momento los alimentos frescos desde el primer pueblo de España hasta la última de las capitales desde el pequeño comercio hasta los grandes los grandes centros que comercializan estos productos por tanto ya estaba bien y ahora lo que no se le puede es una vez más dar una palmada en la espalda pero que no vaya acompañado de unas asignaciones económicas necesarias en el intento que se ha seguido teniendo desde una posición muy verde radical pretenden convertir la política agraria como una en una política medioambiental y para mejorar las políticas medioambientales hay directamente otro fondo otra legislación otras estrategias como de la granja la mesa y la biodiversidad que serán las que tengan que desarrollen una ley donde determinen una serie de exigencias y donde haya unos fondos para alcanzar nuestros objetivos porque todos estamos comprometidos con enfrentar el cambio climático los primeros los agricultores y los ganaderos por tanto que no se desvirtúe lo que es la política agraria común que fue uno de los ejes fundamentales de la creación de la Unión Europea alimentar a los ciudadanos europeos con unos alimentos de calidad pero además a un precio razonable y lo cierto es que los verdes han encontrado en esa negociación en el Parlamento han encontrado a una izquierda radical que los ha apoyado también pero lo que a mí me ha extrañado que socialistas sobre todo los socialistas europeos del centro Europa hacia el norte no los no los socialistas españoles pero sí los socialistas europeos que los han acompañado y eso han sido los determinantes de que haya salido un acuerdo en el Parlamento mucho más comprometido con el medio ambiente que con la agricultura y que se han ido a unos límites unos porcentajes y unos condicionantes muy superiores de los que hablaba la Comisión pero sobre todo de los que hablaba el Consejo por tanto el Partido Popular a nivel europeo a pesar de que fue cediendo en sus planteamientos con el objeto de alcanzar grandes acuerdos y evitar un mal mayor en opinión del Partido Popular español ceder frente a los verdes era una estrategia equivocada porque tenemos una experiencia con los ceder con los verdes en Europa pasa como ceder con los nacionalistas en España si cedes algo piden el doble y así sucesivamente yo quiero que se reconduzca todo y que vayamos a la racionalidad no estamos dispuestos no están dispuestos a aceptar mayorías y renunciar a su maximalismo simple y llanamente y esto es lo que viene ocurriendo y es curioso y quiero denunciarlo porque sucedió el otro día con el vicepresidente Timerman que ha amenazado con que si el Consejo y el Parlamento no alcanzan objetivos medioambientales lo suficientemente exigentes él retirará la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión y volveremos a empezar de cero esto no solamente y permítanme que lo diga y lo digo con respeto pero defendiendo la legitimidad que tenemos en el Parlamento y sobre todo el equilibrio entre las tres instituciones Consejo Comisión y Parlamento esto no solo demuestra esta afirmación tan categórica una falta de respeto institucional sin precedentes sino también un ataque a los principios democráticos por muy vicepresidente ejecutivo que sea Timerman a él como vicepresidente ejecutivo de la Comisión lo propuso Ursula von der Leyen y pasó el hearing en el Parlamento a diferencia de los gobiernos nacionales que si han sido votados que se sientan en el Consejo y a diferencia también de los eurodiputados que nos sentamos en el Parlamento pero a él no lo han votado mayoritariamente ni en unas elecciones para ser vicepresidente ejecutivo ni tampoco para formar ese gobierno él no tiene que rendir cuenta ante los ciudadanos y nosotros sí y para eso tenemos que defender los intereses que salvaguardamos en este caso de agricultores y ganaderos para frenarle los pies ante este atropello el viernes le enviamos desde el Partido Popular Europeo una misiva a la presidenta Ursula von der Leyen con el objeto de que se asegure de que su presidente va a respetar escrupulosamente la construcción institucional que tiene la Unión Europea así como las decisiones que se adopten así que lo firmamos lo firmó el coordinador Dorman lo firmó Norbert Lin que es el presidente de la comisión Peter Yard Ana Sander y yo mismo en mi calidad de vicecoordinador de la comisión de agricultura por el Partido Popular pero en cualquier caso sabemos que si Timerman no lo consigue con la PAC continuará sus intentos de añadir más carga al sector agrícola y ganadero a través del Pacto Verde con las iniciativas que procedan de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad por último quiero hacer referencia a los últimos acontecimientos en materia comercial algo que es tan fundamental para un sector agroalimentario competitivo exportador e internacionalizado como es el español decía antes que además de miembro de la comisión de agricultura son miembro de la comisión de comercio internacional y ahí estamos siguiendo muy de cerca los nuevos acuerdos comerciales como también las medidas proteccionistas esta semana por primera vez en mucho tiempo tenemos noticias positivas para el comercio español la primera es que el Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo comercial de la Unión Europea y China para proteger un centenar de productos alimentarios con denominación de origen e indicación geográfica protegida como por ejemplo el cava el queso manchego el brandy de jerez el aceite de oliva etcétera etcétera esperamos poder expandir el acuerdo con otros 175 productos en los próximos años y sentar la base para una mayor entrada de la gastronomía europea en el mercado asiático pero la segunda noticia y de mayor alcance es la victoria de Joe Biden en las elecciones recientemente celebradas en los Estados Unidos la llegada a la Casa Blanca del nuevo presidente coincidirá yo creo que con un resurgir de las relaciones comerciales coinciden todos los expertos que va a significar el principio del fin de los injustos aranceles que la administración Trump impuso a muchos productos europeos pero que grabó especialmente al vino la aceituna de mesa queso y el aceite en España por su parte el vicepresidente encargado de comercio Vladimir Dombrowski ha aprobado también una serie de medidas de retorsión por valor de 4.000 millones de euros que permitió la OMC a raíz de la sentencia de GOM sin embargo esto no debe ser entendido como un intento de escalar una guerra comercial al contrario es simplemente un incremento de presión sobre Estados Unidos para que vuelva a la mesa de negociación y priorice el fin de los aranceles entre las primeras medidas de la nueva administración Biden hemos dado muchas vueltas a este tema hemos mantenido conversaciones con él hemos estado reflexionando si era mejor esperar reconducir pero al final se decidió por optar con imponer una serie de aranceles como acabo de decir por importe de 4.000 millones de euros con el objeto de que se siente el cuantón porque en primer lugar no lo va a poner fácil en la transición hasta el momento así lo viene haciendo el señor Trump en segundo lugar porque tendrá que llegar la nueva administración y en tercer lugar porque antes tendrán que negociar con sus sectores que es lo que van a hacer por tanto no viene mal que haya una presión de esa imposición por parte de la Unión Europea de unos aranceles y para concluir me gustaría destacar que como he podido describir el sector laboralimentario español tiene mil frentes abiertos tiene mil batallas todavía que librar y la mayoría de ellas todavía tienen su lugar en Bruselas después vendrán las que hay que librar en cada uno de los estados miembros que son muchas y también difíciles con muchos intereses en juego y habrá que seguir manteniendo los equilibrios que tradicionalmente siempre se han mantenido por los gobiernos nacionales a la hora de la distribución de la PAC en cada estado para dar esa batalla yo me pongo a disposición de todos los sectores afectados sabéis que podéis contar conmigo que podéis contar con el Partido Popular no solo español sino también el Partido Popular europeo sabéis que para nosotros para el Partido Popular agricultores ganaderos toda la cadena alimentaria de distribución todos en su conjunto sois una de nuestras prioridades absolutas y como creo que lo más interesante es que vosotros ahora me podáis hacer alguna pregunta que podamos establecer un diálogo yo creo que no voy a seguir hablando son muchos los temas que podríamos tocar pero que es preferible que seáis vosotros los que vayáis marcando esas prioridades quiero terminar como empecé agradeciéndole a la oficina del Parlamento Europeo en España y sobre todo a Jorge que haya tenido la amabilidad de moderar este encuentro que para mí creo que viene en un momento decisivo para la agricultura y la ganadería en España Bueno te damos las gracias a ti Juan Ignacio creo que eso ha sido una visión del conjunto fantástico de todo el tema y nos están llegando muchísimas preguntas has provocado o despertado muchísimo interés tenemos casi 50 stakeholders conectados y nos están entrando muchísimas preguntas pero ya hemos quedado antes tú y yo que los stakeholders también te pueden hacer las preguntas por email después si no tenemos el tiempo para abordarlas todas tú en tu intervención ya has contestado a muchas de las preguntas que se han hecho al principio de tu intervención solo voy a intentar agrupar un poco las preguntas que son acerca de temas que no has mencionado con tanta profundidad hay una pregunta por ejemplo de José Martínez Portero que quiere saber si tú conoces el formato más probable del Brexit y indicaciones de cómo afrontarlo y concretamente si vamos a tener avanceles en este contexto otra pregunta de actualidad junto a los fondos para el plan de recuperación y de resiliencia habrá adicionalmente fondos en el marco del segundo pilar esta es una pregunta de José Luis Benítez de la Federación Española del Vino en primer lugar en el tema del Brexit la situación cada día se complicaba más estos últimos meses y sinceramente yo no veía una voluntad por parte del Reino Unido especialmente por Boris Johnson de que pudiera tener una postura razonable que después de todos los esfuerzos que se han hecho después de haberse reconocido que fue un fracaso entre todos propiciado sin duda alguna por el Reino Unido pues que no hubiera un mínimo acuerdo es verdad que nuestro sector de la agricultura fruta y hortaliza nuestro sector de cárnico nuestro sector del vino nuestro sector de el cava y el resto de espirituosos nuestro sector de la flor cortada nuestro sector del aceite iban a tener unas consecuencias gravísimas y ahora como consecuencia del Brexit no se llegan a unos acuerdos decía que era muy pesimista pero es verdad que hay circunstancias que cambian de manera muy determinante cuáles son el devenir de los futuros acontecimientos y yo confío que la victoria de Biden haya supuesto un toque de atención importante y no podemos olvidar que a raíz de la victoria ha cesado o dimitido todos los que constituían el núcleo duro del gabinete de Boris Johnson y eso por algo habrá sido y además no cabe la menor duda que el hecho de que Biden haya conectado inmediatamente dentro de las primeras llamadas que ha hecho efectos internacionales que lo haya hecho con Angela Merkel que lo haya hecho con Macron y que lo haya hecho con el primer ministro de Irlanda es un toque de atención por tanto si yo era muy pesimista ahora mismo veo que pudieran alcanzarse algunos acuerdos con la administración de Boris Johnson no obstante es verdad que si tiene que ser unos acuerdos a nivel de la Unión Europea también pido que la diplomacia española fuera ágil que fuera en cierta medida intuitiva y que al mismo tiempo sea capaz de facilitar que haya relaciones porque España particularmente y el sector agrícola y el ganadero se juega mucho y por tanto nosotros necesitemos necesitamos tener un espacio libre de aranceles si queremos seguir manteniendo el nivel de exportaciones y el precio que se estaban haciendo las exportaciones con el Reino Unido por esas circunstancias que son ajenas a la propia Unión Europea sino que vienen de la nueva administración donde ya le ha advertido porque claro también es verdad que Biden sus orígenes son irlandeses y esa presión que lógicamente un populista como Boris Johnson hacía sobre Irlanda diciéndole que no iba a respetar las normas internacionales de acuerdo con Irlanda por eso ha dicho que no lo va a consentir Biden y que si hace y llega a imponer esas condiciones a Irlanda pues que romperán los lazos con el Reino Unido creo que todo eso nos puede beneficiar y esperemos es verdad que ya están otra vez volviendo a hablar y tenemos que destacar la paciencia que está teniendo el negociador por parte de la Unión Europea que a pesar de los desplantes que a pesar de las malas formas que se han empleado por el gabinete de Boris Johnson él permanece incansable porque sabe que nos estamos jugando mucho en Europa y que para España si se lo hemos trasladado muchas veces es fundamental que tengamos el libre comercio con el Reino Unido no obstante a lo largo de estos 15 días que quedan del mes de noviembre los primeros 15 días de diciembre va a ser determinante si no serán una vez más unas dificultades que va a tener un sector que por eso decía no puede seguir recibiendo más más palos no no se merecen no se merecen que por cuestiones populistas de algunos miembros de gobierno pues sufran con los productos quienes han sido capaces con mucho esfuerzo de ganar el espacio en los mercados internacionales y en cuanto a los fondos de recuperación en el tema del vino es cierto que el fondo no ha sido no ha sido bien tratado el tema del vino con las medidas que se han ido acordando dentro de la Unión Europea en los fondos de recuperación se necesitaba más se necesitaba más porque a la crisis generalizada que ha venido el sector del vino lo ha padecido igual que el sector del vacuno u otro o del el sector de los corderos han tenido dificultades añadidas como consecuencia del cierre del canal no sólo en España donde haya muy fuertes limitaciones que hace que haya muchos restaurantes y muchos hoteles que no están todavía abiertos en Bruselas por ejemplo está todo cerrado bien pues todas esas exportaciones que a mí me encanta ver cuando puedo salir en Bruselas y ver vino español en las estanterías bueno todo eso se ha venido se ha venido pues eh negando en cuanto a la a las peticiones a las distintas bodegas para poder suministrar esos vinos que no se consumen ni en igual medida ni con la misma calidad en los domicilios particulares me refiero generalmente se aprovecha que uno va al restaurante para poder degustar esos vinos con un consumo siempre razonable yo creo que los fondos de recuperación que si es verdad que habrá que ha habido una flexibilización que ha pedido que le ha permitido pues bueno todo lo que es la cosecha en verde y le han permitido algún tipo de medida pero no obstante necesitarían mayor ayuda y yo creo que también debería de aprovecharse en los fondos de recuperación pero esos fondos de recuperación no que específicamente van para la agricultura o la ganadería de una manera concreta sino para esos fondos que genéricamente van a ir a España para atajar los problemas del empleo y de relanzar la economía ¿por qué? pues porque el sector agrícola el sector ganadero los viticultores todo es un sector económico importantísimo además en España y por tanto también merecen con independencia de ayudas de la PAC ellos necesitan también los apoyos de esos de ese fondo de regeneración que va a llegar a España el ministro yo se lo pedí en un momento y él dijo que estaba haciendo que había que esperar que él presentaría una serie de proyectos que iban a a permitir que agricultores y ganaderos de todo el sector pudieran recibir fondos esperemos que eso esa promesa que nos hizo que sea verdad y que lo podamos comprobar porque insisto esos fondos van para relanzar el sector de la economía en España en general es verdad que con determinados criterios digitalización conseguir la eficacia desde el punto de vista medioambiental conseguir también sostenibilidad económica pero bueno todo ello todo ello se puede conseguir también en este sector también vitro y benícola tan importante y que insisto después de la pérdida de venta no ha tenido la ayuda en la medida que era necesaria para poder relanzar el sector muy bien muchas gracias Juan y Garcio tengo aquí una pregunta una de las varias preguntas de José María Castilla director de la oficina de Asaja en Bruselas y una de sus preguntas es si esta comisión de investigación sobre la protección de los animales es tan importante para los intereses españoles porque solo está usted por parte española falta ambición por parte de los europarlamentarios o es que se trata de un tema muy polémico y otra pregunta tengo aquí que es del director de la oficina de UPA en Bruselas Gonzalo Corales los agricultores necesitan herramientas para combatir las palgas y más aún en un contexto de cambio climático con nuestras enfermedades nos preocupa como esto afectará al sentir de los planes estratégicos de la PAC y que la ideología no se imponga sobre la ciencia y sus estudios ¿qué piensas acerca de esto? Bien yo a José María Castilla y a Gonzalo lo que les agradezco mucho es que estando en Bruselas pues que estén conectados aquí como ahora tenemos la dificultad de poder vernos con ellos pero ve yo contestándole en primer lugar a José María Castilla yo le quiero trasladar que esta comisión no es como se suele decir no es un caramelo esta es una comisión que va a ser muy complicada insisto no es una simple comisión además se llama comisión de investigación por lo cual parece insisto de que partimos ya de que algo hay que investigar porque cuando se investiga algo es porque algo no funciona y por tanto no es plato de gusto pero yo creo que era obligación del Partido Popular Europeo el poder estar ahí y de hecho yo estoy como miembro del Partido Popular Europeo y además el Partido Popular Europeo tiene otros dos compañeros que también son suplentes porque no podíamos tener más titulares pero estoy yo como titular y hay dos compañeros que son también suplentes hay también está Isabel Benjumea y está el señor Gabriel Mato que está también en esa comisión por lo tanto yo creo que la comisión de investigación va a ser y va a realizar unos trabajos va a ser muy duro insisto yo antes he querido decir y lo he dicho claramente que nosotros vamos a tender la mano para hablar pero nosotros queremos seguir y regirnos los criterios científicos que es los que nos van a marcar que es lo que se debe hacer en estos momentos de crisis y yo no quiero volver a a destacar cuáles son las posiciones maximalistas que están esgrimiendo tanto los verdes como la izquierda radical y algunos socialistas pero creo que por ahí no se va ningún camino yo repito mucho que para que tengamos una sostenibilidad desde el punto de vista agrícola desde el punto de vista de agrícola de ganaderos desde el punto de vista del transporte animal para que haya una sostenibilidad de salud y de transporte animal para que eso sea posible es necesario que haya una sostenibilidad económica si no hay sostenibilidad económica pues será ineficiente cualquier otra decisión que se pueda tomar así que vamos a trabajar y lo que estoy absolutamente convencido es que el sector tiene que salir aquí reforzado por una serie de conclusiones que permitan adaptar y sobre todo tener una normativa clara y que sepan a qué atenerse no pueden estar un sector tan importante y que forma parte de ya cada día más del porcentaje sobre el PIB en España y estar al vaivén de posibles normativas que estén continuamente cambiando se trata de analizar los hechos de analizarlo científicamente y de tener una normativa clara y concreta que le permita adaptar todo lo que es el transporte animal a las nuevas necesidades pero sobre todo hacerlo con una perspectiva de futuro si no no le va a suponer rentabilidad alguna y sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad tampoco ni en el transporte animal en cuanto a lo que decía Gonzalo Corrales yo le quiero recordar que me ha oído muchísimas veces hablar de que las normas hay que redactarlas sin ese excesivo marcado carácter ideológico que le hace olvidarse de la realidad y circunscribirse exclusivamente a lo ideológico yo creo que esa carga ideológica perjudica a todos los sectores donde lo queremos aplicar y que por eso yo creo que en los desarrollos de los planes nacionales tenemos que evitar eso a cualquier costa también es verdad que lo tenemos que hacer aquí en Bruselas e insisto lo mejor que hay para poder llegar a unas conclusiones claras y sobre todo para despejar el horizonte de las dudas de las tibiezas y de que podamos seguir cada día avanzando más mejorando los métodos de producción mejorando la calidad y para que todo eso sea posible tiene que haber sostenibilidad económica y después vendrá aparejada la sostenibilidad medioambiental y otro tipo de sostenibilidad Muy bien ya estamos acabando casi con el tiempo quiero hacerte una última pregunta Ignacio que puedes abordar brevemente quizás y también quiero reiterar que todos vosotros los take all podéis mandar vuestras preguntas también directamente a Juan Ignacio a su email es una pregunta de Miguel Ángel Molinero que es secretario general de la fundación INTE se prevén en la nueva PAC mecanismos específicos propios de apoyo a la innovación tecnológica en el sector agroalimentario quizás una una contestación muy breve Juan Ignacio bien todo eso habrá que recogerlo en los planes nacionales tiene que negociarse una vez que se apruebe en los trílogos tendrá que negociarse es verdad que se emplean muchas veces en los grandes trazos todas esas terminologías como la que acaba va a ir de interesarse ahora mismo suponen los avances donde debíamos de ir y por eso yo creo que tendrá que ser ahora todo el tema de desarrollo en los planes nacionales pues lo que lo que podamos podamos ver y hasta qué punto desarrollar pero insisto cuando se va pregonando que todos van a incrementar sus fondos que todos van a tener las mismas cantidades y que nadie va a perder dinero yo solo pregunto que pasará unos meses y veremos quién pierde el dinero porque cuando hay menos cuando además hay más exigencias a alguien le va a faltar el dinero y no cabe la menor duda que las innovaciones tecnológicas son necesarias pero es que incluso las innovaciones tecnológicas podían venir ahora mismo también con los fondos de recuperación que va a llegar y es verdad que la nueva paz se va a potenciar que haya innovaciones tecnológicas pero insisto todo ese desarrollo tendrá que venir dentro de los planes nacionales muchos de ellos los mismos que los ecoesquemas pues todo eso tendrá que irlo fijando el ministerio lo hará después de reunirse con todas las organizaciones agrarias con todas las comunidades autónomas y que al final pues sea capaz de ofrecerle una serie de principios de ecoesquemas y a la Unión Europea a la Comisión y la Comisión será la que lo tenga que aprobar todo ese mecanismo se va a trazar por eso yo antes decía que nos queda mucho por todavía resolver en los trílogos en la Unión Europea mucho en la anterior paz que fue menos conflictiva hubo más de 50 imaginemos cuánto va a haber aquí el comienzo de los trílogos que ha habido ya ha venido con una amenaza de Timerman diciendo como yo antes os decía que si esto no va bien él retira la PAC si no se alcanzan los objetivos medioambientales por si a todo eso le ponemos que la situación está complicada pues serán bastante más de 50 los trílogos ahí intentaremos que se aclare que se especifique que se corrijan muchas de las cosas que se han aprobado en el Parlamento Europeo pero si no le corresponderá también como no en los planes nacionales al gobierno para poder después armonizar los intereses de todos pero hay es decir y hay que apostar sin duda alguna por la innovación tecnológica porque es lo que se ha venido haciendo también siempre no es que ahora se vaya a apostar siempre se ha venido apostando y en esos agricultores y ganaderos yo creo que en España han dado un ejemplo en las últimas décadas a través de los distintos modelos de paz que se han ido sucediendo el uno al otro bueno creo que esto demuestra muy bien que tenemos que repetir esto en algún momento o de forma virtual o de forma presencial porque tenemos tantos temas que abordar y tantas preguntas que nos están llegando pero ya estamos con nuestra hora de desayuno virtual te agradezco una vez más tu participación Juan Ignacio ha sido muy interesante muchas gracias ha sido un placer y espero poder volver a hacerlo contigo y también os agradezco vuestra participación a vosotros los stakeholders y que tengáis todos un buen día y una buena semana muchas gracias y hasta muy pronto muchas gracias a todos y espero recibir por email las preguntas para contestarlas inmediatamente gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video